En una ceremonia de conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Centro Cultural, la ilustre Municipalidad de Coyhaique firmó este miércoles un convenio junto al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, CERNAMEG, que da inicio a la Oficina Municipal de la Mujer. El alcalde Alejandro Uala señaló que la temática de género ha estado presente desde su primer mandato y como uno de los ejes transversales en el Pladeco de la Comuna. Esta oficina está dentro del desarrollo del Plan de Desarrollo Comunal, por lo tanto era una instancia que teníamos que materializar en algún minuto. No ha sido, por supuesto, no ha sido fácil, siempre estas cosas requieren de recursos financieros, requieren de una dedicación, pero hoy día estamos dando cumplimiento a ese compromiso con el Servicio Nacional de la Mujer, pero además de eso, insisto, con nuestro Pladeco. La Intendente de la Región, Karina C. de Aguad, destacó la labor que el alcalde y el municipio han llevado a cabo para tratar las temáticas de género durante su mandato. Bueno, el denuncio hoy día del alcalde, bueno, obedece a una política pública que la presidenta ha ido llevando a cabo a lo largo de todo el país, pero en especial esta región del alcalde tiene un especial compromiso para poder abordar temáticas de mujer. Él ya, sin tener oficina, ha ido abordando diferentes programas, junto a la SEMNAME, o Servicio Nacional de la Mujer y Equidad y Género, y ha ido trabajando diferentes temáticas como emprendimiento, cuidado, la parte psicosocial, en temática de mujer. La directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad y Género, María Francisca Covarrubias, destacó la labor del alcalde para inaugurar esta oficina y el trabajo que han realizado mancomunadamente. Nosotros estuvimos ahí participando y colaborando con él para poder llevarlo a que hoy se cumpliera. Así que este es uno de los 15 que ya se están inaugurando en las diferentes regiones, es el primero en la región y claramente va a ayudar a que, a través de las políticas locales, vayan las mujeres eliminando las brechas, emparejando la cancha, como dice nuestra presidenta, y sabemos que este va a ser la primera, y esperamos que otras comunas también se suman al ejemplo que da el alcalde y su consejo, Alejandro Guala. Además de las sentidas palabras que entregaron el alcalde y la intendente en la ceremonia, se presentó el compositor de los lazos, Arturo Barros, y el cuerpo de baile infantil de la Escuela Baqueano. La jornada finalizó con un desayuno entre las mujeres presentes y las autoridades, donde se les obsequió un árbol nativo de la región proveniente de un vivero de Conaf.